¡Muy buenas chavales! ¡Cremelo! Y estamos en Rainbow Suicide Y hoy vamos a ver conceptos, fanart, arte conceptual de nuestros amiguitos En este caso va a ser de ZetaMine y de otro usuario más en Twitter Que la verdad es que lo encontré hace un tiempo y la verdad es que me gustó bastante, sinceramente Pero bueno, decir que esto obviamente es un concepto, ¿vale? Es algo totalmente inventado, ideado y bueno, realizado por alguien ajeno a Ubisoft, ¿vale? Por lo que esto no tiene por qué ser algo que vayan a poner en el futuro Tan es cierto que en este caso, como estáis viendo de fondo, es ZetaMine De ZetaMine han sacado la gente de Ubisoft o los desarrolladores de Ubisoft Han sacado bastantes ideas o bastantes conceptos que él sacó, pues bien, luego lo implementaron en el juego Que pueden ser viables, perfectamente Que pueden ser que no lleven a nada, también Pero bueno, aquí tenéis igualmente su Twitter, ¿vale? Es, joder, te digo, es muy buen, vamos a decirlo así, Photoshopador, ¿vale? Es bastante buen editor en ese sentido, así que nada Vamos a ir a ver las cositas que ha hecho, entre ellas un rework por completo de Blackbeard Al menos de seguridad y otras muchas más cosas, como por ejemplo Un dispositivo en ataque para, como si fuera un Thatcher, pero es con humos Raro, pero está guay Fíjate, un placer, ya sé que sí, apoyad este videito con un ricotazo like Un placer y hasta ahora Bien, vamos a ir empezando por un posible, o en este caso un concepto de rework del mapita de consulado Como ya sabéis, en esta tercera temporada vamos a tener el tema de mini-reworks en mapas ¿Vale? Como veis en este caso, esto sería una... la verdad es que una idea bastante guay Porque bueno, aquí veis la anterior zona de consulado, ¿vale? Justo la zona de garaje tal y cual Y justo así es como él la podría hacer, ¿no? En este caso lo ha hecho como un concepto Y la verdad es que cuanto menos es interesante ¿Por qué? Porque como veis ahora mismo la escalera tenemos justo un lateral derecho De normal hubiera estado justo hacia este lateral La puerta de garaje sigue estando exactamente igual Pero mirad lo que tenemos por aquí, ¿vale? Una cobertura aún, digamos, algo más grande para los atacantes Perdón, algo más grande para los defensores Como tal, a ver, de primeras me parece aún más chetada, ¿no? Esta posición incluso para los defensores Pero bueno, también te digo que una vez que los defensores están totalmente asediados Porque tienen esta puerta abierta Lo único que pueden hacer es quedarse aquí atrás O quedarse por aquí en la zona de amarillas Pero bueno, en este caso, como veis, la zona amarilla sería algo más vendida Algo más expuesta para los defensores Sin embargo, esta parte estaría bastante guay Igualmente la trampilla sigue estando Como vemos por aquí, ¿vale? O sea, la trampilla sigue estando Esta es la línea que hubieran tapado Aquí en vez de estar las carreras de este lado estaría al otro lado La verdad es que, no sé, como tal, el concepto está bastante guay Es interesante cuanto menos, la verdad Estos cambios, la verdad es que yo los veo bastante viables Así que, bueno, seguramente... Bueno, seguramente no lo sé, la verdad Pero sí que es cierto que vamos a tener mini cambios en muchos mapas O al menos 3-4 mapas en esta tercera temporada Porque como ya sabéis, no va a venir un mapa nuevo Pero sí que van a venir unos cuantos cambios en mapitas ¿Vale? ¿Pueden ser de estilo? Pues pueden ser perfectamente Otro mini cambio, en este caso un mini reward Que sería en este caso para la zona de Kulup En este caso la zona de Perrera Que comunicaría con el spawn de Obras La verdad es que creo que algo más que necesario La verdad, por el hecho de que... A cuanto de nosotros nos ha pasado que hemos, por ejemplo Nos hemos confundido de respawn O hemos tenido que, yo qué sé Queremos ir para la zona de cocina Aparecemos por Perrera Y tenemos que literalmente pasar por dentro del mapa para rotar Porque por arriba va a tardar mucho Etc, tienes que subir o tienes que bajar etc La verdad es que como tal Mirad el cambio, gente ¿Qué os parece? Simplemente sería abrir, como veis Este pasillo por aquí Luego abrir también por este lateral Para que literalmente se comunicará todo mucho mejor Creo que en este caso Bastante acertado, la verdad O sea, que se vea así tan limpio Porque encima queda bastante natural, ¿vale? Que como veis Mira Se queda aquí el tema de los contenedores totalmente puesto Aquí abran este pequeño pasillito Aquí abran esta pequeña verja O esta pequeña puerta Integrada ya en ese muro No sé, como tal Te lo digo, bastante guay Y es un mini cambio Que en este caso, como he dicho Dice por aquí En plan, please Por favor, en plan, please Pónganlo Te lo digo Es una locura La verdad O sea, os lo digo Como tal, Zeta Mine Me parece de los mejores Por no decir Bueno, a ver Tampoco conozco demasiado, ¿no? Pero me parece de los más limpios De los más Hostias Que se ve que el tío entiende del juego ¿Vale? Porque he visto a mucha gente Hacer cosas de este estilo Pero gente que no entiende del juego Es decir, que hace cosas por hacer ¿Vale? Porque son cosas que le gustaría Pero realmente como que no piensan en el juego Es decir, no piensan en el futuro O en el lore O en, digamos Lo que viene siendo Lo que hay detrás del juego ¿Vale? En este caso, él sí que piensa Hostias ¿Cuántos de nosotros nos hemos confiado de respawn? Hemos tenido que subir Volver a subir Luego tirarnos por aquí Con mucho que ya que no estuvieran aquí Y luego tener mucho más cuidado Para estar por aquí En plan, perdiendo tantísimo tiempo Para nada, ¿no? Realmente Pero bueno Pasamos al siguiente Pues llegamos ahora A un concepto de personaje La verdad es que en este caso Es del canal de Heinrich Es portugués Según lo pone por aquí La verdad Y está bastante guay Bastante curralito Cuanto menos ¿Vale? Vamos a ver en este caso Un poquito Porque el tío se ha currado Esta presentación Pero tal cual, ¿eh? Es un operador llamado Ziknox Que como veis Pues es un operador Que su logo es un cisne En cisne, ¿no? Pues tal cual, sí Mira, mira Mira la presentación que chula Mira, mira Vamos a verlo por aquí Vantagem No cambio de batalla Significa estar pasos A frente de su enemigo Especialmente Si tienen congelados Está guay, gente O sea, se la curra bastante Dice por aquí Bueno, a ver Dice por aquí En el campo de batalla Significa estar O dar pasos al frente De tu enemigo Más o menos, ¿vale? Especialmente si sí Se encuentran congelados ¿Y por qué dice esto de congelado? Pues bueno Para que explica toda la historia Bla, bla, bla Es que se ha inventado todo, ¿eh? Desde el tema del armamento Que tendría De eso lo tenemos justo Así lo tenemos Por aquí tenemos Su armamento En este caso sería Bueno, con Uy, que arma más guapa, ¿no? Esta sería una arma totalmente nueva Esta sería la de Capkan Tendríamos por aquí La Desert Eagle Y obviamente sería Sería atacante ¿Vale, gente? Para que solo lo sepáis Sería atacante Velocidad de 3 Y armadura de 1 Eso ocurre todo Tío, es que, no sé La gente que hace esto Es en plan De admirar, la verdad También hay una cosa Ubisoft Mejor dicho Rainbow Six Siege Podría dar un poquito Más de atención Un poquito más de No sé Como de Como de parte ¿No? En plan de Oye, pues mira Muy chulo Tendremos en cuenta esto Por si podemos hacer algo Con ello en futuros proyectos De precocia Es que se ocurren tanto esto Pero también se ha currado La historia de En este caso de Cygnus ¿Vale? Yo, bueno No lo voy a hacer Porque es totalmente Es un portugués La verdad Y entiendo Muy poco el portugués O entiendo poco el portugués Pero en este caso Porque estaba hablado Más o menos Pero aquí dice Las referencias De como crearon al operador Y aquí tenemos El, digamos Lo que viene a ser La, la Digamos, el operador ¿No? En este caso La habilidad Que por cierto En un resumen grande Lo voy a poner por aquí En un resumen grande Para que solo lo veáis Es Obviamente es un atacante Es una granada Que lo que tira es Ahí tenemos Una especie de nitrógeno ¿Vale? Es gas nitrógeno Es decir Nitrógeno como estáis viendo Que va a congelar y tal Y esto lo que hace es Deshabilitar Los Los gases enemigos Y las herramientas enemigas Ya sea como las Melusi Ya sea lesión Ya sea trampas Etc Y también va a actuar Como una especie Es decir En este caso actúa Como una especie de Thatcher Y también va a actuar Como una especie de Gritlock ¿Por qué? Porque ralentizaría A los enemigos Y también Les haría un poquito de daño ¿Vale? Para que solo lo sepáis A ver que más Muestran por aquí Justo Mira en este caso Una Melusi Tiraría la granita de humo Versus Gadget ¿Veis? Lo que haría sería Bueno Deshabilitarlo un poquito ¿Vale? También lo que pasaría En este caso Bueno no lo muestra ¿Vale? Pero él lo ha dicho Por Twitter y tal Que si el Digamos Un cualquier enemigo Pasa por al lado Mejor dicho Pasa por encima y tal O se encuentre En el radio de acción De este gadget De este nitrógeno y tal De esta trampa Lo que haría sería Ralentizarse durante X segundos ¿Vale? Como si pesaras un Gritlock Pero bueno La verdad es que está bastante guay Como concepto Es como si fuera una mezcla Entre Thatcher Y Gritlock Tal cual No sé Gente ¿Qué os parece? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Como tal el concepto Está bonito Especialmente Si se ve ningún Especialmente Si está encujelado Si estuvieran O si estuvierais Sí Daría más o menos Esa traducción La verdad es que bastante guay Pero bueno Vamos a pasar ya En este caso es el de Blackbeard Que cuanto menos es Novedoso Bastante igual la verdad Así que vamos para allá Obviamente Bueno obviamente Puede ser Henrich Pero en este caso Es de Z-Mine Como ya hemos comentado Así que vamos a verlo al completo En este caso El Redwork Sería que tuviera un drone La verdad O sea un drone Más que nada sería O pasaría de ser un personaje Que sí Que seguiría siendo support Pero pasaría de ser Un personaje ¿No tiene este sonido? Ah muy bajito Vale Pasaría de ser un personaje De campeón en ventanas A como estáis viendo Justo por aquí a la derecha Usar un drone aéreo Para localizar O tener más información Tal cual Vale Vamos a verlo justo por aquí A ver si no está el sonido muy alto Vale Está perfecto de hecho Como veis Ya por aquí abajo a la derecha Está introducido La verdad es que te digo Z-Mine Se le ocurra bastante O sea hace muy bien trabajo En este sentido Vamos a ver en qué consiste todo esto Adelante Adelante Mira que va a despegar por aquí Te digo Está guay Luego para controlarlo y tal No sé yo como sería Controlar algo aéreo En este sentido La verdad Va a despegarlo justo por aquí Mira que chulo Como tal está muy guapo De hecho aquí a la izquierda Vemos el tema de la duración Que obviamente no es infinito Vamos a quedar en el suelo Ay Se podría descargar incluso Vale Para esto no lo he visto Vale Para que solo lo sepáis No lo he visto El concepto lo vi hace Algún tiempecito tal y cual Es que es guapo Eh gente Igual te digo No sé Me parece demasiado roto Que lo puedas utilizar Literalmente todo el rato Que es el que se te toca De X tiempo Porque tienes cooldown y tal Porque tienes esa Como esa especie de energía Pero está muy guapo Eh Y para arriba Guapale Guapa De hecho dura Si dura dos minutillos y algo Ya la podría sacar Pero como tal De información Claro Esto tendría que hacer Algún tipo de ruido al enemigo ¿No? Porque O sea Tendría que dar como tal O meter ruido Porque si no va a estar muy cheto Seré muy cheto Pero como tal Ahí está guapo Es algo diferente La verdad Es muy diferente Podrías ponerlo donde te diese la gana Podrías descubrir directamente Nuevos sitios Nuevos Es que podrías descubrir Lo que te diera la gana Recuerda Porque tienes lo mejor de un drone Pero en este caso Volador Están locos Mira con una especie de zoom incluso Está guay que se le meta ese Como especie de 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 ojo de De pet ¿Verdad? Así No sé Está guay ¿Qué os parece gente? ¿Cuál de estos conceptos Ha gustado más? ¿O cuál de ellos Los veis bastante Bueno Bastante Factibles para que sean Incluidos en Rainbow Six Siege? A mí este la verdad Que me parece bastante guay Obviamente Yo creo que tendría que tener Algún tipo de De uso máximo ¿No? Porque Que después Usa lo literalmente Todo el rato Me parece Muy cheto La verdad Me parece demasiado cheto Pero bueno Gente ¿Qué os parece en este caso Este rework de Blackbeard? ¿Qué os ha parecido en este caso El de Thick News? ¿Qué os ha parecido El de todos los cambios anteriores? Miren que te vamos a quedar Justo esto Por aquí Sin nada, un placer y si queréis más videitos De este estilo, ¿vale? Donde obviamente se muestren Pues cositas nuevas que podrían meter, en este caso Fanart, etc, etc, simplemente me lo comentáis ¿Vale? Y por supuesto si creéis Que hay algún vídeo que, caramelo, mira este Fanart que ha hecho esta persona, me lo pasáis Por Twitter, ¿vale? Me lo comentáis directamente No me lo digáis por privado porque es más complicado que lo vea Me lo decís de forma directa, ¿vale? O sea, me mencionáis y ya está, en plan, oye caramelo, mira este vídeo De este concepto, ¿qué te parece? Tal y cual, ¿lo podrías meter Para un vídeo, para un futuro vídeo? Pues sí, tiene toda razón O bueno, pues ya lo hemos visto O no lo veo tan esto porque parece muy cutre Pero bueno, mi gente, un placer, vemos en el siguiente Videito, por supuesto, apoyen esta serie Que como ya sabéis lleva muchísimo tiempo En el canal, la verdad, solo que ha tenido Literalmente un par de años de pausa Pero bueno, ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!